Gracias que en una información del pronóstico del tiempo, al momento la temperatura ya reportando los 31 grados centígrados con un cielo completamente despejado y se pronostica que para esta jornada la temperatura máxima esté oscilando de los 33 a 34 grados sin descartarse el pronóstico de muy ligeras precipitaciones. Más adelante el reporte completo. Iniciamos. Muy buenas tardes, excelente jornada de viernes para todos. Arrancamos el fin de semana y el calorcito aún presente. La temperatura al momento reportando los 31 grados centígrados con un cielo despejado. Se pronostica que para esta tarde la máxima esté llegando hasta los 33 a 34 grados centígrados y como ya le comentaba, no se descarta el pronóstico de lluvias ligeras que así va a continuar también para el día de mañana sábado. Una máxima de 29 a 30 grados, la mínima reportando los 21 para el día domingo 31 con 21. El pronóstico de lluvia va a incrementar hasta en un 90% es lo que se tiene pronosticado hasta el momento y así va a continuar también la próxima semana para que no se confíe. El día lunes máxima 21, mínima de 18 grados centígrados. El día martes se viene un ligero descenso en la temperatura, como ya le comentaba, reportando máxima 18, mínima de 16. Y para el día miércoles una máxima de 28 a 30 grados, pronóstico de lluvia en un 30 en un 40 por ciento y la mínima reportando los 18 grados centígrados. En el resto del estado, Sabinas, Hidalgo, máxima 34, mínima de 22. Hay pronóstico de lluvia, Montemore, los 32 con 21. Estas mismas condiciones para Doctor Arroyo, mínima 18, máxima 29, lampazos 36 con 22. Y para China, alcanzando la temperatura máxima para este viernes, los 37 grados centígrados. Ambiente bien caluroso, también bochornoso a consecuencia de estas ligeras precipitaciones. En el estado de Coahuila, Ramos Arispe, 29 con 18, Saltillo 28, máxima 32 para Torreón, también para Ciudad Acuña, con pronóstico de lluvias ligeras. 35 para Monclova, mínima de 22 grados centígrados. Mientras que en el estado de Tamaulipas, también para Nuevo Laredo, para Ciudad Victoria, un ambiente inestable, pronóstico de lluvia ligera, lluvias moderadas. Nuevo Laredo, 35 con 23, también para Ciudad Victoria, 27 para Tampico, 33 para Reynosa, mínima de 23. Y en Matamoros, reportando una máxima de 32 a 33 grados centígrados. Y por último, le comento, para el Valle de Texas, en Dallas, reportando una máxima de 21, mínima de 15, 35 en Laredo, 34 para McAllen. Hay pronóstico de lluvia para el estado de San Antonio, 26 con 19. Y reportando para Houston, la temperatura máxima de 28 grados y la mínima de 22 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo regreso más adelante. Continúe con nosotros. Regresamos de este lado del estudio con el último punto del pronóstico del tiempo. Al momento, la temperatura reportando los 32 grados. Esto con un cielo despejado y como ya le comentaba, se pronostica que para esta jornada, la temperatura máxima esté oscilando de los 33 a 34 grados. Y en algunas zonas del área metropolitana no se descartan ligeras precipitaciones, que así va a continuar activo ese pronóstico de lluvia también para el día de mañana. Sábado, máxima 29, mínima de 20 a 21. Para el día domingo, 28 con 21. Pronóstico de lluvia hasta en un 60, en un 70 por ciento. Así va a continuar también la próxima semana, como ya le adelantaba. El día lunes, 21 con 18. Para el día martes, un ligero descenso en la temperatura, reportando los 18 grados. La mínima de 16. Y para el día miércoles, cielo parcialmente nublado, alcanzando una máxima de 27 grados. Y la mínima, reportando los 18 grados centígrados. Para el resto del estado, Sabinas Hidalgo, máxima 34, mínima de 22. En Montemorelos, una máxima de 33. Reportando para Doctor Arroyo, máxima de 29 a 30 grados, mínima 18. 37 para Lampasos, 36 para el municipio de China. Mientras que en el estado de Coahuila, en Ramos Arispe, escasa nubosidad, 30 con 18. Saltillo Despejado, también para Torreón, alcanzando máximas de 28, 32. Ciudad Acuña, también para Monclova. Hay pronóstico de lluvia ligera, a extrema precaución. Si usted tiene alguna salida al aire libre, en el transcurso de este viernes. En Tamaulipas, Nuevo Laredo, 35 con 21. 34 para Ciudad Victoria. Tampico con 27, 33. En Reynosa, Matamoros con 31. Y por último, le comento, para el Valle de Texas, en Dallas. Ambiente fresco por la noche, 14 grados, máxima de 21. 35 en Laredo, con pronóstico de lluvia. También en San Antonio, en Houston, con temperaturas máximas de 26 a 33 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Pero atención, todos los que buscan comodidad y calidad a precios accesibles. ¿Quieres refrescar tu espacio? En Electra tenemos lo que necesitas. Desde Minisplit Mave de una tonelada frío, pasando por los eficientes Minisplits Mirage, hasta aire acondicionado de ventana Mirage de 0.8 toneladas frío. Todo con descuentos increíbles. Por ejemplo, el Minisplit Mave de una tonelada frío de 8,299 a tan solo 6,799 pesos. ¿Y qué tal? Un ventilador versátil para cualquier espacio. El ventilador Fancy 3 en 1 te ofrece tres velocidades que se adaptan a tus necesidades y la comodidad de ser un ventilador de pared, de piso o bien de torre. Todo esto por tan solo 1,499 pesos. ¿Qué esperas? Visita Electra hoy mismo y aprovecha estas ofertas increíbles que tienen para ti. Esto antes de que se agoten. Tu hogar fresco y confortable te espera. Electra tecnología para tu hogar al alcance de tu bolsillo. Vigencia al 18 de marzo.